Hola, 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 señor Otaola Aló, buenas noches, buenas tardes, señora Mariela Ahora sí, ahora sí te tengo, yo quería Del lado de allá, con un telefonito chiquitico así Y yo aquí, de reina Ay, cuéntame, niño, ¿qué estás haciendo? Oye, niña, esta película está al revés Ah, para que tú veas, yo iba adelante, ahora voy detrás Ah, hice, hice Y mira, tomando champán Qué bueno, qué bueno, ya veo que se están tirando al alcohol Déjense de estar bebiendo en cámara que yo regué Cuando yo llegué, tú verás que voy a descontarle a todo el mundo Todas esas botellas, todos esos gastos que están haciendo Bueno, a mí me dijeron, a mí me dijeron Ahí está la cuenta de Alejo, hola Usted coja lo que usted quiera, que después se encarga Y yo sé que tú, yo sé que tú tienes dinerito Yo lo sé Ay, Dios mío, qué cosa yo tengo que oír, niña Yo sé que la disidencia paga Tú lo que estás atrás del billete de todo Me dijeron, Mariela, que te estás quedando en mi colapso Dentro de mi casa y todo Ay, mío, me lo he pensado que yo voy a quedar en un fiche sin jayalía Cuando tú me querías meter No, yo me voy para 19, eh Y tu gato me adora Tu gato es una cosa que tiene una locura conmigo Cada vez que entro va a ser Ay, Mariela, como yo te quiero Bueno, en su idioma, ¿no? Me dice, miña, Mariela, como yo te quiero Y me dice que no venga otra ola Que no venga otra ola, llévame contigo Ay, qué gato más traidor Bueno, como todo el mundo en este estudio Te lo tengo que decir Joani está que cada vez que yo llego Cada vez que yo llego Joani me pregunta ¿Qué quieres, Mariela? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Sabes lo que pasa? Toda la que he descubierto He descubierto que tratándolos bien Tratándolos bien Ellos responden mejor Pidiendo las cosas, por favor Ay, qué bueno, Mariela Sin gritarles Ellos responden muchísimo mejor Bueno, mi producción Bueno, niño De tratar bien a la gente Con mi producción Para que lo vayas a poner en práctica Con el pueblo de Cuba, mi vida Bueno, el pueblo de Cuba El pueblo de Cuba es otra cosa En eso no te metas Y tú, niño mío ¿Qué estás haciendo? Aparte del ridículo Vine Mi amor, yo estoy en Praga Estoy en Praga En el foro 2000 ¿Aló? Sí, te oigo ¿Te cortas? ¿Aló? ¿Ya me están saboteando la comunicación? No, no empiezo Oye, déjame saludar Déjame saludar primero que todo A toda la gente que está conectada Besito a gente mía Los traje muchísimo Ya mañana por la noche Regreso a Miami Así que hasta el lunes No estoy en cama Voy a dejar que Mariela Se gane unos pesos más allí ¿Cómo que mañana por la noche? Bueno ¿Perdón? ¿Cómo que mañana por la noche? Mañana por la noche regreso Mañana por la noche regreso Pero bueno, no te preocupes Mariela Que tú vas a estar trabajando Vas a seguir trabajando y todo Porque yo siempre he soñado Tener En mi casa Para que me limpies Para que me laves Para que me planches Para que me tiendas la ropa Ser la mejor asistente que he tenido En my life No, Bobby, no Eso está Manuel Paz que he seguido Que hay que hacer todas esas cosas Ah, bueno Voy llamándolo Yo lo tengo en una maleta Bueno Lo tengo guardado en una maleta Lo saco para que limpies Esas cosas Siempre lo voy a meter ahí Dios mío Dios mío Verdad que el que nace Para mal Media del cielo Le cae el sudor Bueno, nada Mariela Sabes Sabes que estoy En Praga En el foro 2000 De los derechos humanos Sabes que estamos aquí Haciendo todas las conexiones Y haciendo todas las reuniones Para sacarlos del poder Definitivamente A ti Y a todas tus familias Le quiero contar A toda la gente Que está conectada Ahora mismo Las cosas que estuvieron pasando hoy Rosa María Payá Tuvo una intervención Ayer Maravillosa Maravillosa Después le vamos Mañana le voy a poner las imágenes Para que usted lo vea Realmente se lució Habló y denunció En el foro público A todas las atrocidades Que está cometiendo la dictadura Pero Da la casualidad Que publica la gente de café Tu gente Tus amiguitos de café Publicaron Una nota En las redes sociales Para desacreditarme Chica Que suerte tengo yo Con Que no tiene nada que hacer Y que lo que quiere es Ocuparse En desacreditarme Que se busque un oficio Que estudien un técnico Que estudien un Para carpintero Para cerrajero Por favor Es que ese es oficio Dios mío Desacreditarte Bueno pues le vas a costar Porque mira lo que El grupo café Publicaron dos notas Primero publicó Una nota En la que dice La gente de café Que mi programa Es financiado Con dinero público Y luego En un comentario A la respuesta De alguien En ese mismo post Repiten Una y otra vez Que mi programa Es financiado Con el dinero De los contribuyentes Norteamericanos Mi gente De café Los señores de café Toda la gente Que hace lobby En Washington Da pena Que ustedes estén En Washington Haciendo ese ridículo Tremendo Esa cama tremenda Para que los comunistas Sigan penetrando Estados Unidos Y ustedes no vean El récord público Del dinero Que donan Los grants Para Los proyectos Mi show No tiene Absolutamente Nada De dinero público El dinero De mi show Es un show Es un dinero Que viene directamente De los patrocinadores Y además Del milloneta Que me acompaña Hace ya Más de un año Así que A la gente de café Si ustedes quieren Tener Actividad Que lo dudo mucho Porque Estando la hija De Fernando Echevarría Y demás Y demás Y demás Hugo Cancio Y demás Y demás Y demás Y demás Y todo lo demás Que no voy a mencionar La credibilidad Es algo que no está Relacionada directamente Con el trabajo de café Pero La notica Y es bien La pusieron muchachos Pusieron la nota Porque es que no tengo Referencia aquí La pusieron Lo más importante De todo esto Es que usted Se dé cuenta Usted que me está viendo Y usted que está disfrutando Esta tarde De Mariela Castro En cualquier parte del mundo Donde esté Que La gente Nosotros Porque nosotros Si sacamos las fotos Nosotros Si le mostramos Sus rostros Al mundo entero Y nosotros Nosotros no mentimos Ustedes si mienten Prueben que yo tengo Fondos públicos Pruebenlo Pruebenlo Porque si no Lo que vamos a hacer Es solicitar Que se retracten Así que Vamos a ver Porque además Tú sabes que yo tengo A mis abogadas De BPP Law Firm Que son dos mujeres Maravillosas Que están Un poco Que las meten Conmigo Para ella Tener trabajo Que hacer Así que Besitos Para mis abogadas Vean que yo regrese A Miami Que me voy a encargar Suelta Como por ejemplo Que te acaben De deportar Marielita Bueno Voy a esperar Que vengas Aila Para que te monten En el mismo vuelo Con él Y te manden Para atrás Oye Fíjate Lo que te voy a decir Fíjate Lo que te voy a decir A mí no me va a deportar Nadie Porque yo vine aquí Yo vine aquí Por ti Y si me deportan A mí Te deportan A ti Oíste No te vas a hacer El loco No yo soy Ciudadano Americano Ay niña Que me importa Eso Tú eres ciudadano Americano Pero en Cuba Eres cubano Cuando tú Salgas De este territorio Yo te he cogido Así Además Cuéntame Cuéntame ¿Qué hacías tú Vestido de musulmán Con un cartel en la mano Ahí afuera Haciendo ahí Ando bien ahí Afuera del foro ese No mira Lo que pasa es que Ayer lo dije El foro de El de derechos humanos Y todas estas pláticas Que son muy Muy buenas Para los políticos Y para hacer conexiones Y para poder conversar Y ponerse de acuerdo Y analizar ciertos temas Y denunciar también Tienen un tiempo ritmo Que es extremadamente lento Y una persona hiperquinética Y yo no tengo tiempo Para la diplomacia tradicional Entonces Yo al ver que Estaba ayer El tema Cuba Y el tema de La violación de los derechos humanos En Cuba Siendo la fuente principal De todos los males De los derechos humanos En En Latinoamérica Bueno pues Siendo el cáncer principal Prefieren atacar A A A Venezuela Atacar El problema De la violación De derechos humanos En Nicaragua Prefieren atacar La violación de derechos humanos En cualquier lugar del mundo Pareciera que le tienen miedo A ustedes Marielita Es lo que parece Que los políticos Son muy poderosos En todas partes del mundo En todas partes del mundo Lo tienen miedo Yo no Yo no les tengo miedo Y entonces Yo lo que hice fue Que escribí unos carteles Que Pasé mucho La gente me ha comentado Y me ha dicho ¿Por qué no hiciste los carteles En En color negro? ¿Por qué? Eh Eran unos papeles Eso yo no lo traje Pensado de Miami Caballero No fue que en Miami Yo pensé Y dije Voy a ir Me voy a parar Con un turbante En la puerta Del polo Con los papeles Eso surgió A raíz de ver Cómo es que Se dilata El tema Cuba En todas partes Y entonces Decidí llamar A capítulo Llamar la atención Decidí Solicitarle A la gente Que Preste La real atención Que necesita El pueblo de Cuba Porque mientras Los políticos Están sentados Conversando En esos salones Que ya digo Es muy bueno Y es muy válido Y es muy necesario Que suceda Pero mientras Eso está pasando Ferrer Sigue secuestrado Y han detenido A otros miembros De la UNPACU Ahora mismo Están desalojando O han tratado De desalojar A una parte De una especie De Yelpon Cerca de la Cujae Y la gente Está tirada En las calles Entonces yo creo Que la gente Tiene que tener Una respuesta Inmediata Cuando hay una necesidad Como la necesidad Que tiene el pueblo De Cuba Ante todos los atropellos Que comete La familia Castro Y toda la dictadura Y todos sus Tracatanis Bueno pues Es preciso Tomar acción Entonces yo decidí Pintar estos carteles Escribir estos carteles Y me paré Frente a la sede Cuando la gente Entraba Para Y justamente También estaba saliendo Uno de los embajadores Que estaba Dando una Una conferencia Y mi intención Era que ellos Vieran Justamente Todos los reclamos Que estamos haciendo Sucedió Fue muy bueno Fue muy bueno Pararme allí Estuvimos una hora y media Luego llegó Santiago Alpizar Al que le agradezco Muchísimo También Esa valentía De pararse De pedirme El otro cartel Me dijo Y paró al lado mío Y estuvo ahí Haciendo Haciendo actos De presencia Y haciendo los reclamos Pertinentes Verdad Que ha sido Una jornada Fantástica Porque además Luego de los reclamos Luego de los reclamos Que hicimos Directamente En el foro Ayer cuando les conté Que empecé a gritar Freedom for Cuba Y The change is now Pues La portavoz De la Unión Europea La comisión Inicial Que investiga Las cosas Que luego La Unión Europea Marca Una postura Esta señora Se reunió Con nosotros Estuvo conversando Con nosotros Sobre la situación De Cuba Específicamente Sobre Las futuras Sanciones O las futuras Liberaciones De fondos Que pueden salir De la Unión Europea Y de los países Que están O no Apoyando Esta liberación De fondos Los acuerdos Con la dictadura Cubana Y también Los que están Apoyando O no Las sanciones Hacia Cuba Fue una conversación Muy interesante La señora Muy educada Muy fina Una señora Que vivió El comunismo Que lo conoció Con la que no estoy Obvio Acuerdo En todo Pero que si Habló Que yo les digo Muchísimo La gente En el programa Y es El tema De la presión La búsfera De la Unión Europea Habló Justamente Con nosotros De lo importante Que es Lograr Que el pueblo De Cuba Dentro de Cuba Comience A ser Presión Presión real Presión Como están Ahora Reclamando Esas personas Que quieren Ser Que quieren La dictadura Desalojarla Presión real Como la que están Haciendo los padres De Paloma Haciendo la De su dolor Y de la Negligencia Médica Que le causó La muerte A la niña Presión De la gente Que no tiene Casa Que lleva 5 o 10 años En los albergues Presión De todos Los sectores De la sociedad Cubana La verdadera Sociedad Civil Cubana La sociedad Civil Independiente Ellos presentan En todo este tipo De foros Y en todos Los encuentros Con la Unión Europea Presentan A la sociedad Civil Como los CDR Como la FMC Como los pioneros Como las organizaciones De masa Que conocemos Porque todos sabemos Que esas organizaciones Pertenecen Y responden A la ideología Comunista Entonces no representan A todo el pueblo Cubano No representan A la mayoría Del pueblo cubano Fue importante Esta conversación Con la vocera De la Unión Europea Porque cuando Mencionó La palabra Presión Toda la gente Que estaba allí Todos los cubanos Que estábamos allí Me miraron así Como diciendo Aquí la olla De presión Eres tú Así que a partir Del lunes Mariela Castro Llama a tus familiares Llama a tu papi Llama a tus primos Llámalos a todos Y dile que la presión Que le vamos a empezar A meter Porque además Ya llevo la estrategia Llevo todo 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 Y se lo voy a contar Con lujo De detalle A todos mis seguidores Cuando ya tú No estés ahí Porque tú también Serás ablandada En esa oye presión Ok Para que lo sepas Mira Mira Hola 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 Tu presión Ya tú sabes Tú Por donde yo me la paso Y lo que te tengo que decir Y te lo voy a decir De verdad Sí Deja que yo oye Me encantó Me encantó El tumbante Te queda tan lindo De verdad Te parecías A Sandopan Oye mira Mira esa foto Mira esa foto Esa foto está En esa foto Está esperísimo Y lo tengo que decir Ahora Estás lindo 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 Esa foto Vaya Si tú te me apareces A mí así En persona Yo Yo cambio Yo cambio De bando Me vuelvo Me vuelvo Fan tuya Fíjate como es Te lo digo así Mariela La verdad que tú eres Ay Fabi Mariela Fíjate que te dejes Sin palabras Te he emocionado tanto Que te dejes Sin palabras No No Lo que pasa Es que esa foto La tomé Caminando por Praga Yendo para el foro Y me encontré Que Erich Concepción Va a hacer un concierto Aquí en Praga Es Erich Concepción Que él no tiene Ni visa Para venir aquí Ay que pena Me confundí Me confundí Perdón Es verdad que se parece Es verdad que se parece Cantidad de Erich Concepción Se da un aire Se da un aire Se da un aire Mariela Quería contarte También y a toda la gente Comentarle a todo el mundo Si ustedes vieron Caballero Lo que pasó el fin de semana En el juego de fútbol Entre Cuba y Estados Unidos Ay si Se nos quedó Se nos quedó Se nos quedó Un jugador de fútbol No Bueno además de eso Que se les han quedado 12 ya 6 6 de 5 Ya no tenemos Ni para hacer un equipo De fútbol sala Que son 7 Ah bueno mira De 6 5 se le han quedado De 11 se quedaron 5 Se quedaron 6 Nos quedan 5 Bueno quedan 5 Mira En el juego de fútbol Entre Estados Unidos Y Cuba Que le dieron A Cuba tremenda Pues Lo mejor que sucedió En el juego Fue que Pusieron un cartel De Cuba decide En las gravas La gente abrió Un cartel de Cuba decide Y luego también Ese cartel Fue colgado En la portería Y allí estuvieron Estuvo un rato El cartel Así que La presión Está funcionando La gente Se está movilizando La gente Tiene ganas De participar La gente Tiene De protestar Tiene ganas De tomar La política En las manos Y cada vez Vamos Cada vez Vamos a ser Malas personas Que estamos Abogando Por una Cuba libre Por una Cuba próspera Una Cuba inclusiva Una Cuba para todos Porque en la Cuba libre La Cuba que queremos Esa Cuba Cabe en todos Hasta tú Mariela Castro Claro Después que pagues Todo lo que te ha robado Tu familia Y todo lo que tú has gozado Porque tu juicio Vas a tener Para que me cuentes Dónde tú has gastado Los millones que da la ONU Y dónde tú te lo has metido Con el CNSEX En el pueblo En el pueblo Lo he gastado yo En el pueblo Yo todo 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 mi dinero Pertenece al pueblo Hazme el favor Pero que pueblo Niña Pero que pueblo Es este Un pueblo de San Antonio Los Baños Que ahí se quita Donde yo vivo Que es en ese pueblo Ahí donde yo guardo Tu dinero Ahí en un huequito Que yo tengo El pueblo de San Antonio Los Baños Pensé que era Houston Pensé que era Houston No es un pueblo de San Antonio